Muy buenos días, quiero saludar primero que todo y con forma muy especial y muy cariñosa a los que son los protagonistas de este día, que son nuestras y nuestros adultos mayores. Este proyecto apunta a una vieja aspiración, que es eliminar o reducir gradualmente, y en forma focalizada, el descuento del 7% de salud que afecta a nuestros adultos mayores. Y este proyecto de ley va a eliminar o a reducir, dependiendo del nivel socioeconómico, ese 7% para el 60% de los adultos mayores más vulnerables de nuestra sociedad. Y por tanto va a beneficiar, durante nuestro gobierno, a más de 770.000 adultos mayores en nuestro país. El proyecto de ley reduce a cero, en forma gradual, el descuento del 7% de salud para el primer quintil, es decir, para nuestros adultos mayores pertenecientes al 20% más vulnerable de la sociedad. Y la reducción a cero se inicia, si el proyecto de ley logramos aprobarlo con rapidez, en octubre de este año, y llega a cero. Es decir, se elimina el descuento del 7% de salud en octubre del próximo año. Y por tanto, si las cosas van como queremos, en octubre del próximo año, el 20% de nuestros adultos mayores más vulnerables no van a tener el descuento del 7% de salud. Lo cual significa que sus pensiones van a ser un 7% mejores que lo que son hoy día. Pero no solamente queremos favorecer al 20% más vulnerable. El segundo 20% más vulnerable también va a ver su descuento del 7% de salud reducido a cero. Ese descuento se va a iniciar en octubre del próximo año y va a ser cero en octubre del año 2013. Y por tanto, en octubre del año 2013, todos los adultos mayores pertenecientes al 40% más vulnerable de nuestro país no van a tener el famoso descuento del 7% de salud. Y adicionalmente, porque también tenemos que ayudar a los adultos mayores de la clase media de nuestro país. Los adultos mayores que pertenecen al tercer 20% más vulnerable, de acuerdo al proyecto de ley, van a tener una reducción del 7% al 5% en su descuento de salud en octubre del año 2013. Y por lo tanto, algunos van a empezar de inmediato en octubre de este año, los más pobres, los de mayor edad, pero todos los pertenecientes al 40% más vulnerable de la sociedad van a tener un descuento igual a cero durante nuestro gobierno. Y el 20% que pertenece al tercer quintil, es decir, ya estamos entrando de lleno en la clase media, también va a tener una reducción en su descuento de salud del 7% al 5%. Yo sé que esto ha sido una aspiración durante mucho tiempo. Yo sé también que otros gobiernos consideraron esta medida muchas veces. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que ahora tenemos la oportunidad de hacerla realidad. Y por tanto, ahora tenemos la oportunidad de darles a nuestros adultos mayores algo que yo sé, es un anhelo muy profundo y muy sentido de todos ellos. Hoy es un día de mucha alegría para los adultos mayores de Chile. El presidente ha anunciado un proyecto que cumple un compromiso de campaña y que además es un compromiso de justicia, de justicia con nuestros adultos mayores, porque aquí hay recursos involucrados, hay compromisos, hay recursos. Y yo quiero hacer también un reconocimiento por parte del gobierno a la labor que jugaron los parlamentarios de la coalición con quienes trabajamos en este proyecto, algunos de ellos están aquí conmigo, y que enriquecieron el proyecto que hemos venido trabajando y que se ha presentado hoy día. Esto marca un antes y un después. El presidente Piñera ha resuelto hacer un gran esfuerzo fiscal para avanzar en la eliminación progresiva del 7% de los cuentos de salud a los pensionados. La eliminación respecto del 40% de los adultos mayores más pobres y la reducción respecto del tercer quintil. Esto es un esfuerzo significativo que se une al esfuerzo de las bonobodas de oro, al ingreso mínimo de ético familiar y al por natal de seis meses. Una batería de proyectos sociales como pocas veces se ha visto en nuestro país, concentradas en un año. Y por tanto le pido a los parlamentarios de la concertación, altura, seriedad. La concertación habló durante 20 años de este proyecto y no fue capaz ni siquiera de avanzar. Nosotros que llevamos trabajando este proyecto por más de cuatro años, quiero decirles que acá hubo una firme voluntad del ministro de Hacienda por otra parte y del presidente de la República de avanzar en una materia tan anhelada por parte de los adultos mayores de nuestro país.